Hola, ¿cómo están? El gobierno prepara una serie de medidas que el presidente Alberto Fernández anunciará tras los resultados de las elecciones primarias. Esto incluirá un beneficio para los jubilados y pensionados de la ANSES. En un principio se habló de un aumento de jubilaciones, pero se daría un bono a los adultos mayores. Una de las primeras medidas analizadas tras los comicios fueron un aumento a jubilados y pensionados. Luego de estudiar atentamente el tema, se decidió que no hay ajuste en los haberes y pagar sí un bono extraordinario. Primero se pensó en que el monto del bono a jubilados de ANSES sería de 6.000 pesos. A pesar de ello, finalmente es importante porque sería de 5.000 pesos. Y como ya sabes, en este canal nunca te mentimos y te damos toda la información como tiene que ser. Así que te digo que te suscribas al canal y actives la campanita para estar informado de todo. En caso de confirmarse este bono, este sería similar a los otros tres bonos dados este año. Es decir, será extraordinario y beneficiaría solo a sectores a los que tienen menos ingresos. Como ya sabemos, conforme a la ley de movilidad, en marzo se aplicó el primer aumento de ANSES. Dado el mismo, no logró alcanzar el proceso inflacionario y se pagaron dos plus de 1.500 pesos. En junio se actualizaron los haberes en un 12,12%. Tras este ajuste se dio un pago extraordinario también de 5.000 pesos a quienes tienen ingresos hasta dos haberes mínimos. Este mes se volvieron a incrementar las jubilaciones y pensiones en un 12,39%, pero aún así, como no alcanzaría la inflación, darían un bono de 5.000 pesos. Dejame en los comentarios si crees que este bono está bien o si tendría que ser un poco más. Aún así, no nos vamos a cansar de pedir la tarjeta alimentar para los jubilados y pensionados de la mínima. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.